siempre tuve mis dudas de este modelo sobre todo porque la marca es muy cara y ha sacado modelos horribles y creo que ha bajado un poco la calidad sin embargo creo que este modelo si vale completamente la pena por eso en este vídeo te haré un review y un unboxing de un par de puma slipstream invader, veamos sus detalles qué onda a todos suscriptores y suscriptoras que me siguen en este canal sneaker review el día de hoy como ya lo viste en la previa traigo este modelo de puma slipstream invader el precio máximo de este modelo es de $2,399 pesos mexicanos sin embargo si te gustan corre por ellos porque a mí me costó un poco de trabajo conseguirlos vamos a ver pues el modelo como tal ya te cuento primeramente viene con un montón de papel protector este papel recubre todo el calzado pero yendo en el punto me gusta mucho que es un par un poco amplio llama la atención y tiene los colores de otros puma puma que ven por ejemplo que también es blanco con negro incluso de unir de otras marcas y pues al esto es muy casual de poderlo usar casualmente incluso puede hacer ejercicio con ellos todo esto parece compuesto de piel pero vamos a ver la composición en este no nos dice ni siquiera encuentro la etiqueta de las tallas a ver en este otro entonces dice aquí corte piel vacuno excelente forro textil y suela sintética como puedes apreciar también ahí en la plantilla tenemos el puma marca y el nombre es lipstream que es el modelo y el invader todo es no es completamente blanco se nota un poco azulado los recubrimientos también son muy muy gruesos y puedes ver tú en la parte trasera esto parece gamusa van bien es gamusa el puma es completamente plateado y tenemos las costuras típicas de este modelo incluso podemos seccionarlo en una dos tres partes donde en la parte central tenemos esto que cambia un poco la textura esto no está tan corrugado como en esta parte como aspecto reptiloide esto respeta el modelo que es la más bien el diseño de esta parte trasera y puedes ver que tenemos dos grandes cuadros o rectángulos o trapezoides como en este que tiene como si fue el swatch de puma por así decirlo lo tiene por dentro de esos cuadros 1 2 3 4 5 agujeros para cintas de manera normal más dos extra en los laterales sujetos las y con este cordón las cintas son gruesas pero en algunos modelos de puma slipstream las cintas son aún más gruesas para que lo tengas en cuenta la parte delantera está en negro y en la lengüeta en la parte superior eso parece que se despega de hecho hasta volver como lo levanto de fácil pero que tenemos puma slipstream invader por dentro en la lengüeta regresando a la parte interior simplemente tenemos la información de las tallas la media sola es completamente bicolor negro inferior blanco la parte superior con esta costura que va casi de lado a lado se corta en esta parte donde vuelve a retomar la costura para la parte frontal del modelo la pared trasera tenemos por dentro de las letras es especie de swash palomita de puma desconozco sinceramente si tiene nombre aquí puedes ver pues el nombre y está completamente corrugado la altura de esta media suela la puedes apreciar si vendemos el dedo vemos que está prácticamente aquí en esta línea y entonces a partir de ahí medimos en centímetros 3.5 centímetros el patrón de los agujeros frontales de este modelo de puma slipstream es 35653 desconozco si esa serie numérica tenga algún significado oculto o público no lo puedo determinar en este momento este es un pequeño sujetador que viene pegado y cosido para que lo tengas en consideración además en el frente no tenemos nada extraordinario así que si lo vemos del lado de la suela tenemos grandes pivotes 1 2 3 4 5 design by puma aquí lo tenemos completamente nos queda claro que espuma y esto se parece como a que aquel artilugio que es que servía para relajarte no sé si te acuerdas metías un dedo y lo girabas además como triangular y ahora sí tenemos el nombre de puma al centro y así es como se ve la suela completamente negra grande pesada muy muy rica con lo natural así luce este modelo de puma slipstream aquí puedes ver está un poco nublado pero se ve un poco hasta de otro color como café pero si lo ponemos en contraste en la sombra pues aquí tenemos aprecias los colores completamente el negro el blanco recuerda que todo spillback cool sin la caja y con el papel protector que trae por default vamos a ver cuánto pesa este modelo recuerda que a veces hay variaciones al medirlos juntos que el medir separado así que si medimos el izquierdo primeramente tenemos un peso medio kilo madre mía están pesaditos el otro lo mismo entonces si los ponemos juntos vamos a ver si marca el kilo exactamente tenemos un kilogramo en nuestros pies eso es lo que pesa este modelo de puma slipstream sinceramente hasta ahora de los vídeos que he tomado el peso del producto que muestro es el más pesado de todos y pues estas son las características principales de este modelo de puma slipstream como ya tú sabes para no perder la costumbre te dejaré solamente combinaciones de cómo se ve con con short con pants y con pantalones manera casual y manera deportiva sólo la parte inferior esto para que tú veas cómo este parlo se ha puesto y decidas si te gusta o te pudiera ir con todos los outfits y la ropa que tú tengas entonces hago esas combinaciones sólo para la parte inferior y regreso con un review final no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!